Llega la temporada de disfraces y no tienes idea de qué hacerle a los hijos. O por el contrario, sus hijos son de los que se creen superhéroes Superman en la casa. Tener una indumentaria distinta a la tradicional es un problema para ti. Bueno, si esto te está sucediendo en casa, pues estás en apuros. Pues estamos en apuros todos los días, pero cuando se trata como de cambiar la situación de la cotidianidad en casa, de cambiar esas rutinas, pues a veces uno también se puede encontrar con el apuro de... Bueno, si es difícil ponerme las pintas de fin de semana, si se trata de un disfraz, un costly, ¿qué me pongo? ¿Qué hago? Bueno, Juanpa, pero también le cuento que hay papás muy recursivos. ¿A usted no le pasaban los disfraces de sus hermanitos mayores, de los primos mayores? No, a mí no me pasaba eso. Nunca me pasó eso. ¿Por qué? ¿Tú conoces algún caso que haya pasado? No, pues acá te tengo uno. Contada, ¿por qué? No, te voy a contar este dato. Resulta que mis primos, la mayoría, todos son mayores y todos hombres. Y me pasaban los disfraces de mis primos y a mí me tocaba colocarme el disfraz de mis primos y mis papás eran súper recursivos y me disfrazaban literal de hombre. Vamos a ver entonces, tenemos imágenes exclusivas, únicas, imágenes que ustedes van a poder observar de ese pasado oscuro de nuestra presentadora. Y aquí van, vea, presten mucha atención. ¿Qué es eso, Pavo? No sé, más que un ratoncito. No una ratona, un ratón porque tiene pantalón. Vamos con otra. No, espera, no, no, no. ¿Qué es eso, Pavo? No, yo creo que mis papás querían tener un niño en la casa. ¿Estás ahí con qué disfraz? De torero creo que era ese. De torero, oiga, ni que era torera, torero, entonces por eso el bigote. Y para rematar entonces, los papás de Pavo le pusieron el disfraz de... O sea, no me disfrazaban de reina, de princesa, sino que me disfrazaban de rey, por favor, hágame esa, Juan Pablo. Bueno, pues Pavo, hoy es el día de la oportunidad. Hoy es el día donde tú has podido dejar atrás ese pasado y por eso estás hoy con este súper mega guau vestido de princesa, reina, ¿cómo lo dirías tú? Ah, no, hoy estoy de Blancanieves. Ah, hoy eres Blancanieves. Me faltan los siete nanitos. Sí, vamos a tener que buscarlos en todo el canal Parque Gabriel García Márquez, a ver si los encontramos. Pues bien, hoy es un homenaje también a los papás recursivos que reciclaban los disfraces. Hoy es un homenaje también a la tía, a la abuelita diseñadora que también a último momento empezaba a tejer y a bordar y a improvisar el disfraz. Así que, pues bueno, hoy estaremos hablando sobre los disfraces. También tendremos una familia cosplay para ver entonces cuál es la diferencia entre un cosplay y un disfraz tradicional. Y será que es bueno disfrazarse o será que es malo. Bueno, ya vamos a tener nuestra psicóloga que nos va a contar por qué es bueno, por qué no, cuáles son los beneficios que nos trae o también en qué momento tal vez no es tan bueno. Pero mientras tanto, los invito a que vamos a ver un PTR de Majo, así soy yo, una niña down que nos cuenta toda su experiencia, nos dice cómo es su día a día en la casa y también nos muestra cómo pinta. No, no, sí. Sí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¿Contento? Sí. Y te tengo una pregunta, Tomás. ¿A vos te gusta disfrazarte? Sí. ¿Y de qué te gusta disfrazarte? No sé. ¿De qué te has disfrazado? De Mister Increíble, de Spider-Man, de Un Príncipe. ¿Y cuál ha sido tu favorito? Spider-Man. Spider-Man. Todos, y me incluyo, yo quise ser en algún momento Spider-Man. Bueno, Carolina, bienvenida. Carolina es psicóloga y terapeuta integrativa. Bueno, Carolina, hoy estamos tratando un tema muy importante, por eso, previo a un 31 de octubre, Halloween, muy tradicional. Y queremos saber por qué es importante que nuestros niños se disfrazen. Claro que sí, mira. Disfrazarse es una de las cosas, además de que es de las cosas más divertidas para un niño, trae beneficios increíbles. Cuando un niño asume un rol que no es el de él, está abriendo las puertas a un universo de creatividad, a un universo de imaginación. Y muchas de las cosas que tal vez no se atreven a hacer dentro de lo cotidiano, ya sea por timidez o por cualquier otra razón, cuando están personificando a ese personaje, valga la redundancia, se sienten en la libertad y en la capacidad de hacer todas estas cosas. Entonces, potencia un montón de habilidades sociales también. Carolina, un niño que asume un rol en algún momento de un superhéroe y cualquier otro atuendo que él se ponga, puede llegar quizás al extremo de apropiarse demasiado, demasiado de ese personaje, haciendo que su personalidad se pierda. Mira que yo creo que ahí es donde la mediación del adulto es tan importante, porque obviamente hay personajes y los superhéroes que son tan fascinantes para los niños, pues generalmente tienen características donde pelean, donde hay como cierta dosis de violencia y pues ellos cuando están personificando, pues ya sea Batman o Superman, quieren imitar esas cosas. Y creo que acá es donde está la mediación del adulto, que obviamente no satanizamos el disfraz, pero sí tenemos que explicar que digamos estamos caracterizando a ese personaje, pero no podemos llegar a hacer ciertas cosas. Yo recuerdo que yo tengo un primo que se disfrazó de Superman cuando era chiquito y se tiró. Se tiró, se tiró por la ventana, o sea vivía en la casa, pero era bajito, pero se tiró, o sea amarró a Caitrún y se tiró. Entonces sí es muy importante que nosotros supervisemos, porque esta caracterización hace que de verdad los niños se sientan como que ellos completamente son ese personaje y a veces puede ser un poquito peligroso también. Ahí es donde está el acompañamiento que tienen que hacer los padres de familia, los cuidadores, en estos casos con nuestros pequeños. Y hablemos del otro caso, listo, el niño sueña con este disfraz, se quiere disfrazar así, o sea, no es mi caso, no, se quiere disfrazar así, pero no se puede disfrazar. Entonces empieza como un tema de frustración también, porque no tienen el disfraz, no lo encuentran, no se lo pueden dar y el niño, pues me supongo que esa fecha pasará triste. Pero acá entra en juego una cosa súper bonita y es que los niños son altamente creativos y cuando nosotros tenemos la oportunidad de brindarles un escenario donde tengan, por ejemplo, mantas y accesorios, ellos mismos pueden crear disfraces maravillosos. Y de hecho en la pedagogía Waldorf, por ejemplo, a los niños simplemente les disponen eso, un montón de mantitas y de trapitos y ellos con eso hacen y personifican cosas increíbles. De hecho, pues mis hijos estudian en un colegio con esta pedagogía y en la pandemia, eso fue, mientras estuvimos encerrados, eso fue maravilloso, porque todos los días era un disfraz distinto, todos los días era una personificación distinta y todo fue creatividad. Bueno, Tomás, cuéntenos cómo pasaste estos días en casa, en la cuarentena, realizando todas esas actividades que nos está diciendo la mamá. Bien. ¿Con qué jugabas? ¿Qué hacías? ¿Y tienes hermanos mayores o menores? Mayores. ¿Y qué hacías con los hermanos mayores? Juego. Las obras de teatro. ¿Cómo juegues? ¿Juego? Cuéntame un juego. Ah, hago obras de teatro. ¡Guau! Juego con mis muñecos, hoteles. Bueno, qué rico, Tomás. ¿Y ya tienes el disfraz para mañana? ¿Sí o no? No. No. No, ah. Ah, pues bueno, eso no es problema, eso no es problema porque más adelante les voy a presentar cómo podemos ser muy recursivos y ustedes dirán, pues Paola se puso así muy Blancanieves y todo y Juan Pablo, no. Me decepcionaste, Juan Pablo. No, ya van a ver, ya van a ver porque yo le voy a hacer homenaje a la mamá, a la tía, a la abuelita costurera que en el último minuto siempre nos desembala. Pero eso lo van a ver después de estos mensajes institucionales porque ya regresamos. Estás viendo En Apuros. ¡Ah, un tiburón! ¡Qué susto! Bueno, y acá vemos a Samuel y a su papá Juan Pablo. Bueno, y acá me da para enlazar una pregunta muy importante con Carolina y es, ¿es válido en algún momento personificar a nuestros niños para enseñarles algo, para leer un cuento o para reprenderlos frente a algún tema? Porque ellos todos se meten como en ese papel, como lo hizo Juan Pablo ahí con el tiburón. Pues mira, yo creo que es que la creatividad, el lenguaje de los niños es imaginativo. Al menos durante los siete primeros años de la vida su lenguaje es imaginativo. Entonces, en la medida en que uno como adulto también puede acceder a esa capacidad del niño interiorizar haciendo énfasis como en la imaginación, pues es mucho más fácil llegar, ¿cierto? Y muchas veces cuando tú quieres enseñar cosas, cuando tú quieres, digamos, ayudar a que los niños interioricen más fácilmente algunas instrucciones, algunos conceptos, los disfraces son una herramienta súper interesante que ayudan un montón. Y sí, darle como vuelo a esa creatividad y a esa imaginación, ¿eso todo es posible? Creatividad que no necesita ser puesta a prueba en un día especial, como el Halloween. Yo soy de los que me disfrazaría todos los días, me pondría un traje distinto todos los días y compartiría con mis hijos esos momentos y cosas especiales. Juan Pablo, ¿usted se sintió mal ya porque no estaba disfrazado, ¿cierto? Y está inventando. No, 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 yo como les dije, yo hice hoy, quería hacerle un homenaje a la mamá, a la tía, a la abuelita, a todos aquellos que en último momento, ¡pum!, salen y resuelven el apuro de no tener un disfraz. Entonces, ¿yo qué hice en estos momentos? Con mi ropa normal, jugué como con la combinación. Yo, ¡ay! Tengo un pantalón de este color, tengo una camisa, un camibuso de este, y creo que una bufandita le resaltaría porque los pilotos de antaño, pues, tenían bufandas. ¿Y qué tal entonces un casco? Entonces, ahí, con aguja, ahí, en último momento, la acuerina que tenías orando por allá en la casa, pues, diseñamos el gorrito de piloto. Entonces, ¿quién dice que no soy un piloto aéreo? ¿Quién dice que yo no puedo manejar un avión? ¿Quién dice que yo no puedo tener un biplano con muchos motores? Entonces, ahí está la reclusividad y la creatividad y la imaginación. No me subo, Juan Pablo, no me subo. No se sube. No, no. Deberías, Paola, porque soy un piloto altamente certificado y calificado por la Fuerza Aérea Colombiana. Bueno, Carolina, hablemos como de esas recomendaciones, esos tips que de pronto le podemos dar a los padres en la casa para que tomen este juego de roles como un aprendizaje, una enseñanza para disfrutar en el hogar. Que no sea como, ¡ay! ¡Qué pereza! ¡Llegó! ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer con este niño, con esta niña? No, que sea antes como un incentivo. Sí, creo que como una invitación a conectar con el niño interior, porque en el momento en que nosotros volvemos a ser niños a través de la experiencia de nuestros hijos, los niños se sienten tan felices y nosotros como padres realmente logramos como una conexión súper especial y bonita. Entonces, es como una invitación a que nosotros volvamos a ser niños. Así que como Juan Pablo se disfrazó de piloto y se siente que realmente es un piloto y va a volar con su hijo, pues que nosotros también nos dispongamos a conectarnos con esa emoción, con la capacidad de volvernos a asombrar, que los adultos vamos perdiendo y que los niños todos los días nos dicen como es que en todas las cosas chiquitas nos podemos volver a asombrar, volver a emocionar y van a ver que desde ese lugar van a encontrar una conexión mucho más profunda con sus propios hijos. Pues bien, y hablando de creatividad, yo quiero presentarles una cuenta de Instagram que a mí me encanta, me fascina, porque muchos dirán, no, pero ¿por qué hace eso? Bueno, pues este personaje recrea los personajes míticos, fantásticos y reconocidos con algo que él ha denominado cosplay de bajo costo. A propósito, más adelante tendremos una familia cosplay que nos va a compartir sus experiencias de todo lo que hacen ellos y comparten como familia, pero veamos a este personaje, lo pueden encontrar como lowcost-cosplay y ustedes van a ver que recrea, por ejemplo, mire esto, ¿cómo hacer el disfraz de Teletubi? Pues coge un banano, cinta, una botella de aceite y no se parece al Teletubi, igualito al Teletubi. Vamos a ver otra de las propuestas de nuestro personaje, mire, el genio, para él disfrazarse del genio de Aladín, pues cinta gaffer de color azul, una camisa azul, una toalla azul y ahí está su foto en el baño. Vamos con otro de los personajes, vea, Citripio de Star Wars, marcador dorado y lo único que hizo fue pintarse el dedo gordo del pie y ponerse la peluca para quedar como Luke Skywalker, entonces, ven que solo se necesita un poquito de creatividad, vean a este otro, uno de los personajes anime y solo necesitó espagueti con salsa napolitana. Y una última, esto está muy divertido, vea, Super Saiyajin fase 3, Goku con su pelo con bananos, puro plátano en la cabeza y ahí se tomó su foto. ¿Y quién dijo que no estaba disfrazado? ¿Quién dijo que no se disfrutó el momento? ¿Quién dijo que no utilizó su creatividad? Un personaje muy creativo que nos da ejemplo con sus cosplays de bajo costo. Así es, bueno, Juan Pablo, ¿este año de qué va a disfrazar a sus niños? Este año, pues, debo confesarles que si bien a mí me encantan los disfraces, no estamos como tan de acuerdo con el Halloween, porque consideramos que es algo que viene de otra cultura, que tiene una raíz que de pronto como que no nos gusta, entonces no nos sentimos como tan cómodos. Pero si él, más grandecito, decide hacerlo, pues lo dejaríamos. Pero como padres no queremos como forzarlo como a ello. Distinto, distinto, distinto a si algún día tengo la oportunidad de ir a un Comic Con y poder hacer realidad mi sueño de ser uno de los personajes de Game of Thrones. Entonces yo haría que Samuel se pusiera el traje de Jon Snow y Valeria de un lobito huargo por ahí. Ay, bueno, hermosos. Carolina, hablemos de esa importancia que hay en el juego de los roles que existen, ¿cierto? Es decir, en algún momento el hijo quiere pasar a ser el papá o en algún momento la niña dice yo quiero ser la mamá y se personifica. ¿Esto beneficia en algún momento esa relación que hay entre la familia? Si vieras que hay una cosa que a mí me parece súper bonita de eso y es que cuando tú permites que tu hijo personifique, por ejemplo, tu lugar de mamá o de papá, te vas a dar cuenta de la percepción que tu hijo tiene de ti. Y eso pasa muchas veces quienes tienen hijos y a veces lo ven jugando como a la profesora o algo así. Dice, ay, no, esa profesora se ve que es más brava porque regaña así, mejor dicho. Entonces cuando personifican uno logra también percibir dónde el niño está conectado o no está conectado con nosotros como adultos. De hecho, en la pedagogía la casita de muñecas es también un espacio muy importante porque los niños tienen la posibilidad de asumir diferentes roles en la casita y desde allí tú puedes ver, ustedes no se imaginan la cantidad de cosas que uno descubre viendo a un niño jugar roles. O sea, por ejemplo, en el preescolar papás que pegan a las mamás o papás que salen y beben y después pasan cosas porque ellos en ese lugar jugando muestran todas esas dinámicas. Y entonces a mí me parece, al menos a nivel pedagógico, que es supremamente importante. Muy bien, tenemos participantes a través de nuestro WhatsApp como Margarita, que no falla. Siempre nos deja algún mensaje, alguna fotografía y hoy no es la excepción. Margarita nos escribe, buenas tardes, Juan se ve súper creativo, Oliver y yo creamos muchos personajes jugando, Paola se ve muy tierna. Muchísimas gracias por enseñarnos tanto. Y nos pone foto a propósito, mira, aquí tenemos la foto de ella con su pequeño Oliver y una mascarita. Ahí está entonces la fotografía, donde ellos nos están compartiendo estos momentos y los invitamos para que ustedes también compartan con nosotros a través de nuestro WhatsApp, 304-598-9068. Bueno, el caso, por ejemplo, que puede pasar el otro extremo, el niño se quiere disfrazar, digamos, de algo que no sea tan positivo, de algo que más bien transmite como energía negativa o, digamos, violencia, otro tipo de perfil. ¿Qué hacer en esos casos? ¿Dejarlo, disfrutar y hacer su disfraz y que se disfrace así o de pronto es un indicador que dice, hey, con el niño pasa algo, está, digamos, guardando algo en su interior? Yo ahí te puedo responder como desde dos lugares. Primero, puede haber modas, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, cuando salió la película del payaso, entonces todos querían ser el payaso, ¿cierto? Pero también es importante tener en cuenta cuando hay un movimiento que es reiterativo en un niño, porque cuando el movimiento es reiterativo sí nos puede estar hablando de algo. Entonces, si tú ves que tu niño se quiere disfrazar, no sé, del payaso asesino o del que no tiene cabeza o algo así, pues hay que mirar si vos como papá estás de acuerdo que lo haga, cómo lo va a manejar, porque sí tenemos que tener claro que siempre el interés del niño es personificar aquello en lo que está disfrazado. Entonces, no sé, tal vez quiere ir a asustar a los otros amiguitos. Entonces, creo que acá es muy importante la mediación del adulto y que nosotros como papás estemos muy conectados. Yo siempre digo como con esto de acá, que es lo que nos dice cuando hay algo más. O sea, cuando no es un simple juego, sino cuando una conducta nos está llevando a cuestionarnos con qué puede haber algo subyacente. Bueno, Tomás nos quería decir algo. Bueno, ¿y te gusta disfrazarte en otros días en la casa, colocarte cosas de pronto del papá o elementos de la mamá porque hoy estás animado y quieres hacer otra actividad? A veces. A veces sí. Sí. Creo que se depende también mucho de la edad. Sí. O sea, hay como etapas en que si por ellos fueran estarían disfrazados todos los días y van creciendo y eso se va como desplazando un poquito. Pero cuando están más chiquitos, sí, es como que todos los días quisieran estar disfrazados. Y yo al menos no tengo problema con ese asunto. Muy bien. Bien, tenemos fotografía ya de solucioné el problema técnico, que es que a mí la tecnología me come. Si hablamos de volar aviones, lo que sea. Lo sabes hacer muy bien. O sea, yo... Biplanos, turbinas, supersónicos. Pero cuando se trata de computadores, a mí sí me habla la tecnología. Pues ya que resolví el problema, pues voy a presentarle la foto que nos comparte Margarita con su pequeño Oliver. Ahí está Margarita, como siempre, aportando con sus experiencias, con sus comentarios y sus mensajes a este programa. Y también tenemos otro mensaje que les voy a presentar de alguien que en este momento nos está escribiendo. Vamos aquí. Nos dice, soy del municipio de Caldas y este sábado tendré un evento virtual con niños. Me colocaré el de soldado y me maquillarán. Un personaje que tiene una temática y disfruta disfrazarse y ahora como educador lo disfruta mucho. Pues veamos sus fotografías. Y su temática es el terror. Pues bien, ahí vuelve la tecnología, las suyas conmigo. Pero no importa. Gracias a ustedes por compartirnos sus mensajes y sus fotografías. Y bueno, Carolina, un mensaje frente a este tema del disfrazarse, de cómo los padres pueden aprovechar estos tiempos y estos momentos con sus hijos. Bueno, no, yo lo que les diría es que es una época del año, aunque como tú dices, no tendría que ser solo en esta época del año, para que volvamos a conectar con la alegría de ser niño, para que a veces dejamos nosotros. Yo estuve aquí una vez hablando de etiquetas y también a veces dejemos de poner etiquetas sobre este tema, porque los niños realmente no tienen malicia cuando se disfrazan. Entonces, que no seamos nosotros también los que a veces se la pongamos y que simplemente nos permitamos jugar, aprender, disfrutar y conocer desde este lugar que es el juego de roles que tanto enseña a los niños y que les ayuda de verdad a desarrollarse en el ámbito social, comunicativo, personal y en muchas otras áreas. Así es, a desarrollar la creatividad y lo más importante, siempre el acompañamiento de los papás en ese proceso de disfrazarse, sea en una fecha como lo es mañana, 31 de octubre o en cualquier época del año. Bueno, Carolina, muchísimas gracias por acompañarnos. Tomás, un saludito a tus compañeritos, a tu hermanito. Sí, saludalos. Y le di hola. Oli. Bueno, Juan Pablo. Gracias entonces a nuestros invitados. Es momento de un cuento. Si estamos hablando de trajes, de disfraces, de vestidos, pues nada como esto que se llama el nuevo traje del emperador. ¿Qué se puso? Vamos a ver este cuento. Hola, amantes de la lectura. Hoy tenemos un cuento sobre moda. Presten atención a esto que se llama el nuevo traje del emperador. Había una vez un emperador muy vanidoso al que le gustaba vestirse a la última moda. Un día se presentaron en la corte dos astres que, según ellos decían, eran capaces de tejer una tela prodigiosa, totalmente invisible a la mirada de los tontos y de aquellos que no fueran dignos de su cargo. ¡Qué buena idea! Quiero esa tela. Pensó el emperador deseoso de descubrir a sus funcionarios ineptos. Enseguida ordenó que entregaran a los astres el dinero necesario para comprar lo que hiciera falta y una habitación donde se pudieran poner a trabajar. Los dos embusteros montaron los telares y fingieron trabajar. Cada día pedían dinero, pero los telares permanecían vacíos. El emperador mandó a su primer ministro para que comprobara cómo iba al trabajo y el pobre hombre no vio nada. Como no podía admitir la verdad por miedo a que se le considerase tonto o indigno de su cargo, volvió donde estaba su señor y le informó. ¡Es una tela increíble, resplandeciente y cautivadora! Pasaron los días y el emperador, cada vez más curioso, envió a otro funcionario para que fuese a ver a los astres. Le sucedió lo mismo que al primer ministro. Las historias sobre la tela mágica pronto se difundieron por la corte y al final en la ciudad no se hablaba de otra cosa. Por fin, el emperador decidió ver personalmente el prodigioso traje y pidió a algunos funcionarios de su confianza que lo acompañaran. Entre ellos estaban los dos ministros a los que había enviado anteriormente. Al llegar frente a los telares vacíos, los dos repitieron sus elogios, pero el emperador se quedó estupefacto, ya que no conseguía ver nada. ¿Qué opinas sobre esta finísima trama y estos brillantes colores? Le preguntaron los astres embusteros. Al no poder admitir la verdad, el soberano respondió, increíble, la tela es bella y refinada. Quiero un traje para el desfile de mañana. Durante toda la noche los tramposos fingieron que cortaban y cosían la tela y al día siguiente se presentaron con un traje invisible. El soberano se desvistió y se dejó vestir con su nuevo traje. Estaba listo para el desfile. Con toques de trompetas y redobles de tambores, el soberano desfiló entre la muchedumbre ansiosa por ver su famoso traje nuevo. Nadie lo vio, pero todos exclamaron, ¡qué bello! Solo un niño gritó, ¡miren, el emperador está desnudo! Entonces todos, incluido el emperador, comprendieron la verdad, pero el desfile tenía que continuar hasta el final. Con esto aprendemos a que siempre hay que decir la verdad. A veces puede que nos dé miedo decirla, pero es la mejor salida. Buenas noches y hasta la próxima. Y continuamos en Apuros y les cuento que ya tenemos la familia que les habíamos prometido, la familia Cosplay, y está con nosotros Juan Carlos, el papá, Susana, su hija y Nicolás, el niño. Bienvenidos a Apuros. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Ya se está toda asustada. Yo estoy desimpresionado porque, y me perdonas, a juzgar por la apariencia de Juan, los niños salieron muy bien pintados, salieron igualitos a la mamá, porque al papá, vea. No, 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 vamos mejorando, vamos mejorando. Bueno, me van a contar de qué están disfrazados, personificados y hace cuánto decidieron ser como una familia Cosplay. Bueno, yo estoy representando a un personaje de la saga de Harry Potter que es el mismo Harry Potter. No lo había notado. Igualito. Susana. Yo estoy disfrazada de una Padawan y, pues, hace mucho me gusta disfrazarnos. Bueno, igual darle. Muy bien, pero yo creo que Nicolás va a tener que hacer un hechizo para que podamos conocer la esencia. Dicen que uno en el interior es bueno y que uno tiene otras apariencias. Entonces, ¿qué tal, Nico, si le hacemos un hechizo al papá para que él pueda cambiar un aspecto por uno más agradable? ¿Qué hechizo le darías? Necromancio. Bueno, digamos que funciona, digamos que funciona. Muy bien. Un hechizo que funciona para todo momento, para toda ocasión y donde vamos a poder apreciar entonces la esencia. Es multifuncional. Hemos mejorado mucho, hemos mejorado. Bueno, no, a nosotros nos encanta el tema del cosplay, no solo porque lo compartimos en familia, sino también porque nosotros hacemos muchas cosas a través de él. O sea, regalamos mucho a través de la labor del cosplay. Por ejemplo, trabajamos en obras sociales. Esto también sirve para alegrar niños en hospitales, para que tengamos momentos muy felices con otras personas a través de llevarles un momento de imaginación. Ese es el punto importante. Juan, y para quienes no conocemos muy bien lo que es el mundo cosplay, ¿qué es un cosplay? Bueno, en definitiva un cosplay es realmente un disfraz, pero es un disfraz que se hace a través de las películas, personalificando un personaje que es real en una película. En estos casos son personajes de ficción, de películas que salen desde los libros. Este es un personaje de Star Wars, este es otro personaje de Star Wars. A veces son superhéroes, heroínas. Y entonces lo que hacemos es tratar de hacerlo lo más real posible a el personaje original. Ese es el mundo cosplay. No es muy diferente al mundo de los disfraces. Un mundo cosplay del que ustedes hacen parte ya hace mucho tiempo. ¿Quién inició y cómo fue que llegó a tu hogar esto de ser cosplayers? Bueno, es culpa mía, es culpa mía. No, realmente yo he tenido un grupo de amigos muy cercano que nos ha encantado el tema. Se empezó a hacer un tema de trabajo social, como les digo, a llevar esto a otras personas. Y con eso empezamos pues a crecer. Nos ha encantado siempre el tema de Star Wars. Y pues obviamente mis hijos con su imaginación, con todo, al ver al papá entrando, se meten, nos ayudan, nos colaboran. Y pues cada vez más ellos son la siguiente generación que nos va a acompañar en todo este tipo de cosas. Bueno, yo quiero saber cuáles son esos disfraces que ha tenido esta familia, esa personificación que ha hecho, que dice, ah, hemos estado así, aquí, este es el que más nos ha gustado. Pues mira, este es el que más me ha gustado, este, ¿no es cierto? Que este es el de El Emparador de Star Wars. Ahorita ya les digo a ellos para que ellos digan qué les ha gustado, digan ustedes. ¿El tuyo? No, el tuyo. Ah, este y el de Wonder Woman y ya. El de Wonder Woman. Yo siempre he querido ser en general Grievous de Star Wars, pero recopilarlo es como imposible, entre comillas. Así que me conformo con Johnny Potter, que es uno de mis personajes favoritos. Bueno, Juanpa. Vamos a ver una serie de fotos que esta familia nos ha compartido y que las queremos compartir con ustedes. Y ustedes me van hablando entonces de qué ocasión y qué momento era este. Por ejemplo, aquí vemos que hay un chihuaca. Ah, esa fue la primera vez que salí oficialmente con el grupo de mi papá y mi hermana también a un colegio o una universidad pública. ¿Y cómo te sentiste yendo a ese colegio? ¿Cómo fue esa experiencia? Sentí que debía haberme disfrazado, pero que al mismo tiempo me hubiera muerto de la pena que lo hubiera hecho. Pues muy bien, vamos con otra de las fotografías y aquí está Dignos Exponentes de Star Wars Medellín. ¿Qué tenemos aquí, Susana? Ahí, la que está roja, la primera vez que iba a entrar al cuarto la vi y me dio mucho miedo. ¿Ah, sí? Y no quería entrar, no quería entrar. Y entonces, después me adapté todo, entonces me quise tomar fotos con todo el mundo. No, es que solo provoca, hay gente que es muy, muy creativa y que son con una personificación muy, muy real. Entonces, yo también me tomaría muchas, muchas fotos y aquí tenemos nuevamente al papá, como ese Palpatine, el villano de Star Wars, y ustedes dos ahí compartiendo con él. Pues bien, hay más fotos, más fotos que más adelante les vamos a presentar, porque por ahora... Nos vamos a ir a unos mensajes institucionales y ya regresamos. Estás viendo En Apuros. El espíritu infantil no es un vaso que tengamos que llenar, sino un hogar que debemos calentar. Plutarco. Y continuamos En Apuros, hoy hablando sobre los trajes, disfraces, cosplay, como todo esto de asumir un rol en medio de las tradiciones o no, nos puede desarrollar muchas cosas en familia. Y es por eso que, como tenemos aquí a la familia cosplay, la familia Mejía, pues vamos a hablar sobre cinco cosas que solo sabemos los que adoramos el cosplay. Así se llama el artículo que encontramos en la siguiente fuente. Ahí va. La fuente es supercurioso.com y nos dice, uno, no hay edad para llevar a cabo un cosplay. Y esta es una de las diferencias frente a lo que es un disfraz tradicional. Muchas personas que no están dentro del mundo cosplay dicen, ¡ay, tan infantil! Yo ya no estoy para disfrazarme, ¿usted por qué se disfraza? Pero quien asume un compromiso con el cosplay definitivamente considera que no hay edad. Y cualquier momento, cualquier instante y cualquier época es buena para poder entonces personificar a alguien. Pues vamos con la número dos. La número dos nos dice, dedicarás al cosplay todas las horas necesarias y más. Pues como ustedes lo pueden ver, los atuendos de nuestros invitados son con mucho detalle. El escudo, la varita, la máscara, el traje. Pues quienes están en el mundo de Skolping no escatiman en recursos para hacer realidad ese sueño y tener todo el personaje bien, bien montado. No, eso es un cuento y hay gente que se crea su disfraz. Pues compra las piezas, hace el pedacito, lo va cortando y cada vez lo amplía más. Y de verdad que es interesantísimo, eso es otra actividad. Es otra actividad, muy bien. Vamos con otro de los puntos. A presentar la número tres y dice, hacer un cosplay no es precisamente barato. Pues si bien les presentamos al low cost cosplay, que es muy recursivo, pues quien está en el mundo del cosplay está también en la capacidad de decir, yo quiero jugármela toda y quiero invertir lo que sea necesario para poder estar bien, bien, bien con mi atuendo. Claro, hay unos muy interesantes, incluso hay unos robóticos. El general Gribius original es un señor que se esconde detrás de un robot y el robot se mueve como robot. Eso es una cosa bastante, ese sí es un poco costoso. Muy bien. Pero yo digo que es imposible. Es imposible. Uno nunca sabe las ocurrencias, uno nunca sabe las ocurrencias. Tenemos que, cuatro, el mejor cosplay requiere la mejor actitud, pose y elegancia. Y eso es otra de las diferencias de un cosplay a un disfraz tradicional. Uno se disfraza y uno sigue siendo uno, pero el cosplay tiene que tener actitud, tiene que tener como un compromiso y tiene que asumir definitivamente ese rol. Claro, hay que personificarlo, o sea, cuando nosotros salimos, pues eso no es, hacemos batallas y todo eso es divertidísimo, pasamos delicioso. Muy bien. Y por último, algo de lo que hace parte de las cinco cosas que solo sabemos, los que abramos el cosplay es, se crean grandes amistades. Se hace parte de una comunidad como ustedes, que hacen parte de Star Wars Medellín. Claro, no, eso es delicioso, delicioso. Los amigos compartimos, nos ayudamos con los trajes, nos ayudamos con todo. Bueno, pero por ejemplo, ¿cada cuánto se reúnen o cada cuánto hacen un evento? Porque, digamos, no me digo que solamente sea el 31, sino que durante el año se reúnen a hacer diferentes actividades. ¿Cómo es ese tema de este grupo? No, mira, depende de diferentes cosas vamos organizando eventos. Tenemos recolecciones de sangre, entonces vamos, animamos la gente, nos disfrazamos y vamos llevando a la gente a que vaya y done sangre, pues nos vamos para una escuela y hacemos una entrega de regalos. En la pandemia, hasta por internet hicimos cosas pues con otras partes y se nos unió gente de otras partes del mundo, de España, de México, de todo a través de internet, para que un envío que habíamos hecho, una fundación de unos niños con cáncer en Bogotá pudiera recibir las cosas. Realmente aquí está la creatividad y entender para qué estamos nosotros haciendo esto. Muy bien, inspirado, inspirado en el low cost cosplay, pues vamos a presentarle a nuestros televidentes que utilizando la creatividad uno puede sacar de último momento también un disfraz. Entonces vamos a ponerle un reto a la familia Mejía y el reto va a ser lo siguiente. Nicolás, te voy a hacer entrega de este rollo de papel y ustedes van a hacerse por aquí y van a hacer la momia 1. Y yo me voy por acá, por los lados de mi compañera de presentación y nosotros vamos a hacer la momia 2. Entonces vamos a, ustedes se hacen más ahora ya para que conservemos la distancia y en el menor tiempo posible, Pau, tienes el reto. ¿Quieres ser la momia o soy la momia? Bueno, yo soy la momia más bien que ya me vi. Venga pues, ¿estás preparados familia Mejía? Sí, de princesa a momia. De princesa a momia y de Lord Sidious a momia. ¿Preparados? A la una, a las dos y a las tres. Vamos entonces a ver. Ay, Juan Pablo. ¡Ah, se me perdió la punta! Juan Pablo, bájale pues. ¡No! No, 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 no. Se me perdió la punta de esto. Quiero que poseemos problemas. Juan Pablo, no me hagas quedar mal, por favor. Primero una vuelta grande y no conseguimos bajando. Tú puedes, Juan, tú puedes, tú puedes. Vamos, vamos. Hágale. Quédate quieto. Ya me tocó. Venga, que hay que dejarlo bien llenito, bien llenito, sin espacios, sin espacios. Vamos. Vamos. Vamos, guapis, vamos, vamos. Guapis. Está muy difícil. Guapis. Pensé que haces más fácil. Guapis, hagamos las cabezas. No, la cabezas del último. Asfixiamos a papis. No, ya. Estile la mano, estile la mano. No, no, estile la mano. No, estile la mano. ¿Qué voy a estirar? Yo le envuelvo la mano, eso, 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 eso. No, es así, a la fuera del mañana en casa, bien juiciosa. Guapis. Es que yo dije que trajeran el papel higiénico ese de Estados Unidos, que es más fuerte y resistente. Vea. Guapis, no nos van a ganar. Eso, abajo, 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 abajo. Vamos, guapis, pues. No, guapa. Cinco. Cuatro. Arriba, arriba, arriba. Ya, ya se hace muy disfrutar, arriba, arriba. Y eso es que yo soy una momia quietecita. Ellos dos son dos contra uno. No, dos contra uno. Pero mire, atención, familias. Yo soy una momia juiciosa. Cierra los ojos y la boca. No, vea. Diez. Bueno, no, no, pero todavía es tiempo, todavía es tiempo, Pao. Y como sé que hay tiempo, respóndame la siguiente pregunta que viene a continuación. Paola, respóndame la pregunta que viene a continuación. ¡Cien! Paola, Paola, mientras yo la sigo envolviendo, porque todavía nos quedan tres minutos de programa, ¿y los hijos para cuándo? One Piece para el 32 de octubre. ¿Para el 32 de octubre? ¿Qué conste, pues? Listo. Ágale, pues. ¿Qué? Ay, no, Paolo, ese sí me hace quedar mal. No contaba con esa velocidad. Vamos, Maño, el distrace princesa. Ah, pero... Bueno, la familia, hermosa, muchas gracias por acompañarnos. Hablemos. ¿Cómo nos encontramos en redes sociales? Por favor. Star Wars Met en Instagram. Ay, me quedo... No, pero miren, hicimos esta actividad, hicimos esta actividad porque ¿quién dijo que una momia... Pues, Paolo, hay perdonas, yo no tengo la habilidad de las mamás, de las abuelitas, de las tías, de las costureras, para poder hacer una momia así de rápido, ni la habilidad de nuestros contrincantes para poder armar en tan poco tiempo una momia. Yo necesito más dedicación, más cosas, así que miren, que no hay disfraz, pues envuelvas en papel higiénico. ¿Y quién dice que no puede ser una momia? La creatividad, la imaginación, la imaginación. Imaginación y creatividad que también tienen ustedes y que comparten como familia. Como familia, Juan, ¿qué sientes que el ser cosplayer ha influido como en el desarrollo de tus hijos y en la unidad familiar? No, yo creo que lo más importante de todo esto es que compartimos como familia, buscamos objetivos juntos y hemos encontrado, además de divertirnos, una forma de compartir con otras personas. Eso es muy importante. Así es, y habíamos quedado viendo algunas fotografías. Soy ahí por aquí. Bueno, mientras tanto, nos recuerdan las redes sociales, por favor. Bueno, Star Wars Med y en Instagram el mío es Anchicaya. Bueno, a todos nuestros televidentes estar ahí conectados. Recuerden que Telemedellín es el canal oficial de la Feria de las Flores, entonces los esperamos muy conectados a partir del próximo domingo 1 de noviembre y hasta el 8 de noviembre tenemos programación variada. Y los invitamos a que estén en la casa, se cuiden en la casa y solamente enciendan el canal Telemedellín y ahí van a ver toda la Feria de las Flores porque vamos a tener toda la programación. Trova, desfiles y yeteros, magazine, vamos a tener las orquestas. Y por supuesto, nosotros que vamos a estar ahí llevándoles y trabajando juiciosos para llevarles este contenido. Vamos a estar con todos los protocolos de bioseguridad para poderles llevar la información a ustedes. Bueno, esto se nos acabó, no nos dio tiempo de mostrar las fotografías que nos enviaron por WhatsApp ni las otras de la familia, pero pasamos un momento agradable y divertido a ustedes. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias. Pasamos muy bien. A ustedes por vernos. Hasta una próxima. Así es, mañana nos vemos desde Santa Mónica en tu cuadra Me Cuadra. Los esperamos conectados de 3 a 6 de la tarde en tu cuadra Me Cuadra. Chao. Chao. Adiós. Chao.